Julián Andrés Quiñones Quiñones, nació en Magui Payán, Nariño, un 24 de marzo de 1997. Es un futbolista colombiano que se desempeña como delantero y actualmente milita en el Atlas FC de la Primera División de México. Tigers Football Paz FC. Es un semillero que tiene el club felino en Valle de Cauca en Cali, Colombia, del que han alimentado las fuerzas básicas desde el 2014. Debutó con el club de Cali en la categoría juvenil anotando 50 goles en 38 partidos durante la temporada de 2014-2015. Tigres B. Llega al equipo a la categoría sub-20 de los Tigres B para formar parte de la plantilla que disputaría el torneo Apertura 2015 de la categoría, en el cual registró 15 goles en 17 partidos. Venados FC, préstamo. Llega al equipo proveniente de los Tigres de la UANL en la categoría sub-20, en calidad de préstamo. Debutó en la Copa MX el 19 de enero del 2016 marcando un doblete al cruce azul. El 5 de febrero volvió a marcar doblete por el torneo Clausura en la goleada 5-1 sobre el FC Juárez. 4 de venados en el área, servicio de Luna, es cerradito, el cabezazo, el cabezazo y el gol, goooooool. Se está metiendo en problemas, la toma Luna, este quiere anotar otro, este quiere anotar otro, entra al área, prefiere tocarla, Quiñones, ahora sí es efectiva, señoras y señores, estos son 5, dicen que no hay quinto malo. Lobos de la UAP, préstamo. El 7 de junio es confirmada sucesión a los recién ascendidos Lobos de la UAP de la Primera División de México. En su debut el 22 de julio marca gol para el empate a dos goles frente al Santos Laguna por la primera fecha de la liga. Su primer doblete como profesional lo marca el 19 de agosto en la derrota 2-3 como locales frente al Club América. Vuelta a marcar doblete el 10 de febrero de 2018 en la victoria 3-1 sobre el Atlas de Guadalajara saliendo como la figura del partido. Se fue del equipo siendo el máximo goleador histórico del club en Primera División. Tigres One. El 7 de junio del 2018 es confirmado su regreso a los Tigres de la UAP, tras finalizar su préstamo con los Lobos de la UAP. Su primer gol con el club lo marca el 26 de septiembre en la goleada 4-0 sobre el Club Puebla por la Copa México. Marca su primer doblete el 27 de octubre en el empate a dos goles frente a su ex-equipo, Lobos de la UAP. El 5 de marzo marca su primer gol internacional en la victoria 2-0 en su visita a Houston Dynamo en Estados Unidos por la Champions de la CONCACAF 2019. El 16 de marzo marca doblete en la goleada 4-1 sobre Querétaro FC siendo la figura del partido. El 6 de abril marca los dos goles de la victoria 2-0 sobre Pumasunam nuevamente siendo la figura del partido. En la apertura 2021 del torneo nombrado Grita México 2021 sería parte del grupo que realizó la odisea del campeonato tras la sequía de 70 años, logrando un desempeño ejemplar que ya hemos detallado en un vídeo y lo puedes ver en la siguiente tarjeta. Coméntanos de que otro jugador te gustaría conocer su historia. Gracias por ver el vídeo y no olvides dejar un like si te ha gustado y suscríbete. Es gratis.